Banalización de un genocidio, soldados israelíes felices en TikTok. Vídeos de TikTok de soldados israelíes muestran acciones burlescas en Gaza, generando indignación mundial. Hannah Arendt habló de la banalidad del mal, concepto aplicable a la actitud de estos soldados en TikTok. El concepto se refiere a cómo el exterminio de seres humanos se vuelve trivial cuando se realiza como algo burocrático, sin cuestionamientos éticos. Los soldados israelíes ven el genocidio como parte de su trabajo, riéndose de actos crueles. Un reportaje de la agencia EFE revela más de 100 imágenes y vídeos racistas de soldados israelíes en Gaza. El contenido de estos vídeos promueve el odio y la venganza contra los palestinos. La ocupación militar israelí de la franja de Gaza ha dejado a 29.313 palestinos asesinados y cerca de 69.333 heridos. Tras el escándalo internacional, el jefe del Estado Mayor de Israel pidió a soldados no filmar vídeos de venganza en Gaza. Revisa más información en resumen.cl